Y mucha atención porque genera preocupación esta información que tenemos desde el Ministerio de Salud porque van aumentando los casos de dengue principalmente. Y están dadas las condiciones para que tengamos más y más casos. Inclusive en este verano podrían presentarse casos más graves de la enfermedad porque empezó el periodo epidémico y por lo tanto aumentan las notificaciones. Atención porque estas son las zonas más afectadas actualmente. Atención, como siempre, el Departamento Central, ustedes saben que la mayor cantidad de población se concentra aquí en Central, Itapúa y así también Rawarí. En conferencia la Ministra de Salud habló acerca de esta situación. Hacen la aclaración de que en este momento circulan principalmente estos serotipos, el 1 y 2. Y hay un predominio del serotipo 2, ya que corresponde a un 55% de las muestras que están procesando. También ustedes saben que el mismo mosquito puede transmitir otras enfermedades como por ejemplo chikungunya. Lo que dicen es que durante las últimas semanas se reportaron 7 casos de chikungunya procedentes de Ñembocú, de Cazapá y también Central. Muy preocupante la situación, por eso hacen esta advertencia porque ellos se preparan a través del sistema de salud para recibir a los pacientes, pero en realidad no se tiene que llegar a eso. Y ahí tiene que por un lado funcionar correctamente todo lo que tenga que ver con la recolección de residuos, tarea que corresponde a los municipios. Y por otro lado nosotros también como ciudadanos tenemos que tener esa tarea de todos los días verificar o por lo menos dos o tres veces a la semana y eliminar todos aquellos objetos que pueden acumular agua, porque de esa manera estaríamos cortando la circulación del mosquito. Vamos a escuchar lo que menciona la ministra de Salud, la doctora Barán. Pero igual tenemos el desafío de Zika, chikungunya, mayaro, entonces tenemos que trabajar. Y les vuelvo a decir, nosotros ya estamos adelantando de que probablemente este es un año epidémico y vamos a tener una epidemia de gran magnitud si a partir de hoy nosotros empezamos a trabajar intensamente en cada uno de los hogares de Paraguay, sino trabajamos en cada municipio. Y algo muy importante, capital y central. Normalmente los casos son muchos más importantes. Siempre solemos barrio obrero en nuestro lugar donde a veces siempre comienza Mariano Roque Alonso en central y de nada sirve que de repente un municipio haga un trabajo intenso en la destrucción y la eliminación de los criaderos y el municipio vecino no lo haga. Por eso es que estamos aquí convocados al presidente de la OPASI para que podamos realmente hacer una gran campaña y que todos los municipios, si podríamos, sería importante que todos los municipios a lo largo de estos meses, estas semanas, podamos hacer una gran minga en donde podamos destruir y eliminar todos los criaderos. Vuelvo a decir, la forma más efectiva, la forma más importante es la destrucción y la eliminación de los criaderos. La población quiere que la gente vaya a fumigar las casas. Y muchas veces, muchas veces sucede de que el CENEPA hace un bloqueo, va y fumiga la zona y a los dos o tres días hay mosquitos. Lo primero que dice la población, CENEPA tiró agua y no le mata al mosquito. Pero la población no entiende de que tiene los criaderos en diferentes estadios en la casa. CENEPA fue, fumigó, porque la única manera que nosotros tenemos con la fumigación es matar el mosquito adulto. No mata las larvas. Entonces, en dos o tres días, tenemos una buena cantidad otra vez de mosquitos. Algo que le dije, el mosquito vuela normalmente de 300 a 1000 metros. O sea, si yo no encuentro nada, porque ellos se alimentan de la sangre del ser humano para poder reproducirse y para que esos huevos que ellos pongan puedan ser...